Yo, 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 es el Estefanos, bienvenidos al canal y nuevo video Como han visto en el canal, me gusta, tengo una obsesión, un vicio con las figuras Vistaos Pues bueno, hoy damas y caballeros les quiero presentar lo que para mi eran como las figuras más esperadas del año Como pueden ver acá atrás tenemos a la Mami Kaguya Que aproximadamente vendrá al canal, así que los invito a que se suscriban Pero hoy en día, como pueden ver en el título Vamos a hacer un unboxing, reseña de la figura de Tiger Isaac de Toradora Así que producción, arrójame esa figura Pum, aquí la tenemos en vivo, presente Y pues pensando con la caja, debo decir que me gustó más la que era de esta Elizabeth De Seven Daily Sins, inclusive la de Kaguya me gusta más Pero bueno, la caja digamos que es lo de menos, ¿no? O sea, se sale, se guarda y hasta ahí, ¿no? Se me parece como que un poco infantil el diseño Claro, va un poco con lo que es como el tema de Toradora y todo eso Pero pues bueno, yo digamos que yo no soy muy fan de la caja Pero es lo de menos, ¿no? Entonces aquí, como siempre, estamos viendo la caja En esta parte trasera tenemos varias fotos, imágenes de Tiger Isaac como tal Aquí tenemos otro lado El frente Costado Y pues claro, la tapa Y pues sí, yo cuando vi esta figura dije No mames, está bien Pompey, Magnifique Lo necesito en mi colección Así que esta, pues luego, luego puse la pre-order Aquí, como mencioné con Elizabeth Me gusta cuando Fring toma la decisión de hacer algo diferente Para ser un poco más llamativo Que se aparte un poco sus figuras entre cada uno En este caso con Tiger Utilizaron guantes Se me hizo un detalle, pues lindo, coqueto Dije, ¿por qué no? Los tacones, todo el conjunto blanco Se me hace bastante Pompey, sexy Y pues nada más me gustó la pose, la expresión O sea, va muy bien con el personaje Año del Tigre Y pues claro, aquí con Isaac Entonces vamos aquí con el apartado del unboxing Díganme en los comentarios Ustedes también compraron esta figura Hicieron la pre-orden Estefanos, yo no alcancé ¿Estará a la venta? No lo sé chicos Porque esta sí iba para la colección personal Económicamente no andó bien Así que Si sale una oferta prometedor Pueda que lo venda Quieren saber cómo contactarme Aquí está mi Instagram Los invito a que me sigan Para que pues bueno Sepan que viene al futuro al canal Y pues vean Contenido un poquito más variado De mi persona, ¿no? Yo aquí viendo la paquete Como había mencionado antes Ya Fring ha perfeccionado su método Para empacar las figuras O sea, aquí todo perfecto Todo nice Protegido Viendo aquí el paquete Tenemos pues lo que andría siendo Las orejas La base Y pues el El Pin ese que va en el otro tacón ¿No? Entonces aquí vamos en el apartado Del unboxing Claro que sí Y bueno pues aquí Acercando la caja Tenemos La base Amarilla Amarillo Pollito Está bonito De vuelta Fring Como que se dieron cuenta Dijeron Oye güey O sea, no necesitamos Tanto círculo de base Para que se puedan parar Nuestras monas O sea Podemos hacer algo así De pequeño güey Y para que la gente Pueda comprarnos más figuras Ya los vi Vatos Así que sí Nuestras Nuestras pronuncias a Dios Han sido escuchadas Ya las bases son más pequeñas Eso lo he notado ya Con nuestras figuras Últimamente Y puta Magnífica está esta figura Está sublime Yo La neta Pues tengo una conexión Con Tyga Yo fue de esos animes Que vi cuando estaba Más morro Y pues que me devolvió El gusto Pues de ver anime ¿No? Entonces Para mí por eso Con que este personaje Esta figura Es algo especial para mí Por lo mismo Les cuento que Será una decisión difícil Si la tendría que vender ¿No? Pero pues díganme Ustedes ¿Qué pedo? Si les gusta el personaje Si no Sé que Ya ahorita más grande Viéndolo atrás Pues digo Vaya Si era una relación Tóxica La que tenía con Ryuji Pero Si no hay drama A veces la pasión Muere ¿No? Bueno A menos es lo que Yo he visto ¿No? Pero como que El límite No es bueno Porque si no Pues paso con mis papás Que se divorcian Y pues bueno Pero bueno Ya a todos nos ha tocado ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Es normal? O solo soy yo Las orejas Pues son estas Que yo No soy muy fan de Los que pasen Como antenas No están muy detallados En cambio Las de Kaguya Uff Esas orejas Están bonitas Pero pues Es parte de Que van a sacar La figura Como tal Y pues miren Nomás Está toda Protegida Las Medias Si había visto Varios Unboxes En inglés Y si había visto Que vienen Como que muy Flojas Por una razón O sea Está obviamente Skin tight Pegadito al cuerpo Pero como que se mueve Mucho No me ha tocado eso Con otras figuras Y al parecer Otras personas Estaban Mencionando lo mismo ¿No? Entonces hagamos esto Para acá La figura Está bien petite Está bien bonita Ah también Tengo una cosa Por la chica Es petite Entonces también Ahí veo algo De eso ¿No? Entonces pues Quitemos todas Las protecciones Y Está sublime Esta figura Me gusta mucho La expresión La cara Está bien bonita El cabello Yo creo que De todas las figuras De Fring Que tengo De conejitas Esta es la que Tiene la mejor Escultura Del cabello Esto si El degradado Bueno creo que El de Raftalia Esa si No tuve la oportunidad De comprarla Pues la de Raftalia También se veía Que tenía un buen Degradado En el cabello Y esta No sé si se dan El tiro Si alguien tiene El de Raftalia Coméntelo abajo Pero Tiene buen degradado Buena sombra Buenos Highlights Y está O sea Muy esponjocito O sea En esta si Te da ganas De abrazar A la taiga Aunque te odien Pero Pero está No sé La verdad Está muy bonito Me gusta de hecho La figura Y pues de vuelta Tenemos esta estética Petite Que yo Amodoro Toradora Amodoro No puede agregar Night por esa rima Traficando rima Ahí Entonces ya Aquí tenemos Las orejitas Puestas Díganme Que ese rostro No No le da ganas De cuidarla No Es como El meme Que hicimos En nuestra página De Facebook Que por cierto Si no lo No nos siguen En Facebook Tenemos un podcast Claro que si Un podcast Pásame la botella Y pues bueno Si no les gusta Los podcasts Pues tenemos Una página De memes En Facebook Que pues Hacemos de todo Un poco Así que pues Si eres una señora Un señor Divorciado Supervisor Una persona Que trabaja en oficina Te vas a identificar Mucho con nuestros memes O si te gusta El anime Hentai Pues también Hay un poco De eso Pum Aquí lo tenemos So de luego Está gorda Pero ya Listo Está Sublime Güey La base Esto si está bien Pring Te había estado Un chingo En hacer una base Con sentido Nomás que si Siento que como que La base Está un poco Más delgada De lo normal Y que pueda Que se pueda romper A largo plazo Se siente el plástico Un poco delgado De vuelta Es una Güey Vean nomás Vean nomás Güey Güey Está bien Bonito Por una razón A mi me da un poco Como que la vibra Como que Vestido de novia Aunque pues Claro Sería chido Que tu novia Saliera así Vestido Güey Pero pues no se guarda Para la luna de miel El Ryuji se cuajó Entonces si Me gustan los guantes Tiene como que Este detalle Como que de encaje Aquí en lo que Vendría ser Una parte de la manga Como el elástico Entonces está Pumpy Está sublime Pues aquí El monito Como siempre El cabello La esculta El cabello O sea lo tengo que decir Otra vez Está muy bien hecho Muy bonito Las piernas Todo Pues todo está bien Está muy estético Muy bonito Inclusive aquí Las orejas Creo que los puedo aceptar La verdad Me gusta la posición Que lo dieron Acá Tierna Cute Kawai Entonces Si chicos Comentenlo abajo Que les pareció La figura De Tyga Bunny Virgin Yo la perdí Por Ami Ami Se tardó un chingo En salir No sé si fue porque Este se había atrasado O sea que ya se había atrasado Un poco Pero porque los pedí juntas Pero tardaron un poco En llegar Y me dicen En parte del comercial Eh Memo No mames Está bien chida Tu camisa Güey O sea ¿Dónde la compraste? Eh Pues para los que me siguen En Instagram Yo estudié Diseño de modas O si ven el podcast Estudié diseño de modas Eh Últimamente he empezado A colaborar Con una compañera Y muy buena amiga Y pues ella tiene su marca Entonces pues Empecé a trabajar con ella Estoy como que haciendo Mis prácticas Por así decirlo Y pues bueno Esto fue algo que sacamos Así que pues Si tienes tu novia En la vida real 4K 4D O estés de Hmm Debatémoslos abajo Y Y no quieren comprar Como que esas sudaderas De King Queen Y Rey Reina Y quieren verse Como que algo más original Sigan la página Se llama Vigna Punto Vigna Igual aquí pondré El pop up Y en la descripción Para que compren Sus camisas Sus vestidos Para la novia O si son trapos Pues Ambos ¿Por qué no? Yo si tuviera Buena pierna Y no estuviera tan velludo A lo mejor Si haría contenido Trapo En OnlyFans Oye wey ¿Por qué no lo he hecho? ¿No sería mala idea? Más que me tengo que poner Medio fit Bueno Hasta aquí El comercial Comenten abajo ¿Qué les pareció la figura? ¿Les gustó el video? Les invito a que se suscriban Activen campanita Ding ding Para que sepan Cada jueves Nuevo video Les invito también A seguir el TikTok De Pásame la botella También Me han dicho Que soy gracioso Fuera de De mi canal Así que Si quieren verme Rapear O O si han escuchado El tema Que voy a poner Ahorita al final De Opays Opay Este Pues vayan a TikTok Sígueme chicos Nos vemos Para la próxima Estos amigos Stefan Nos Y nos vemos Para la próxima Como mi segunda vez Chao Mami ven acá Y sírvame Su paz Yo no digo Papa Mami venga pa'ca Yo lo voy a poner Como gente Mueve ese culo No me disimula Mami mueve Eso Opay Juno Lo Lo Supp 하라� Así